Hola, soy Ángel y hoy estamos en el plató con Arecio Smith para explicaros cómo construir algunos ejemplos de programas con el NordWave 2. Bueno, para los que no lo conozcáis, el NordWave 2 es un sintetizador de directo que combina una interfaz de usuario muy intuitiva y muy rápida de usar con un motor de sonido basado en cuatro tipos de síntesis, virtual analog, muestras, PCM, un motor de FM, frecuencia modulada y un motor de wavetable, de tabla de ondas. Es un teclado, como veis, de cinco octavas, un panel frontal súper completo con todos los parámetros a la vista, con dos pantallas OLED, una para la sección de programa y otra para el oscilador y con las típicas ventajas de los Nord para directo, como controles como el MorphaSign, la rueda de emulación en piedra, el Pitchman en madera, en la línea de los modelos previos de Nord. Bueno, Arecio. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por haber venido. Explícanos el primer sonido que vamos a escuchar. Ayer, cuando me puse un poquito a trastearse, me vino algo a la cabeza porque la gracia de este Sinte es que tiene cuatro motores de sonido que son totalmente independientes. O no, también se pueden combinar entre ellos, ¿no? Entonces, digamos, es como si tuviéramos cuatro sintetizadores controlados desde un mismo teclado. Y entonces me vino a la cabeza, pues, ¿qué puedo hacer yo con esto? Con estas diferentes motores de síntesis y todo esto. También tiene un secuenciador por pasos. Tiene una sección del arpegiador que es muy completa y con muchas peculiaridades. Luego ya, si acaso, ya la vamos mirando. Tiene, por ejemplo, un botón que pone Keyboard Hold de tal manera que tú puedes tocar un acorde y que quede sonando y tú puedes cacharrear, ¿no? Para que me entiendas. Y entonces me vino a la cabeza, pues, hacer esto, ¿no? Que es algo que enseguida todos vais a identificar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ¿qué es esto? Genial. Es una idea, simplemente, de decir, bueno, voy a conseguir este sonido que me ha venido a la cabeza. Y entonces, pues, uso diferentes capas para llegar hasta ahí. ¿Cómo lo he hecho? Pues, en primer lugar, tengo el sonido del bajo, que es una forma de onda virtual analog. Un sonido bastante simple que, bueno, dentro de lo que es el virtual analog de Klavia, existe un subtipo que es el multi. ¿Qué es esto? Pues que en vez de tener un oscilador solo se combinan varios osciladores, como creando, bueno, sonidos más ricos címbricamente. Y en este caso, pues, hay dos dientes de sierra dentro de lo que es el mismo concepto de oscilador para crear un sonido más rico. Que se pueden también desafinar entre ellos para crear un sonido, pues, con esa textura de chorus. Se puede desafinar la misma voz, el mismo oscilador, un multi oscilador. Eso es. Sí, sí. O sea, bueno, aquí se nota, ¿no? Sí, sí. Esto es perfectamente afinado. Y aquí, un pelín desafinado entre ellos. ¿No? Pues esto sería el sonido de bajo. ¡Epa! Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Pues un sonido de percusión. Que lo escuché en el tema original. ¿Y cómo lo he hecho? Pues en realidad es lo mismo de antes, pero quedándome solo con el ataque. Pero, ¿cuál es la gracia? La gracia es que he puesto un patrón dentro del... Voy a pararlo, que si no me estoy volviendo loco. Un patrón de arpegio. Sí, sí, pero no. O sea, dentro del arpegiador, del módulo de arpegiador, tenemos un modo patrón. ¿Qué es esto? Pues esto es un pequeño secuenciador por pasos, que podemos entrar aquí y editar. Si veis aquí, pues es ta-ta, ta-ta, y se repite todo el rato. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Entonces... Vale. Y entonces, es simplemente el ataque del oscilador. Es decir, si yo viniese aquí... Ah, bueno. La gracia es que he usado la resonancia para hacer ese barrido tan profundo, ¿no? La resonancia del filtro. Sí, la resonancia del filtro. Vale. Bueno, tenemos esta capa. Como apunte, es muy práctico, ¿no? Que tenemos como una especie de modo de función solo, ¿no? Como si fuera una mesa de mezclas para escuchar... Eso es, eso es. Porque a veces, claro, estás trabajando en un sonido y dices, bueno, voy a centrarme en esto o voy a ajustar un poquito esto. Y entonces, para no volverte loco, le das al solo. Y plan. Estás ya en la siguiente capa. Que es el arpegiador, este sonido de arpegiador, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, para crear exactamente ese sonido que tenía en la cabeza, pues, ¿qué hago? Seleccionar un arpegio up and down, arriba y abajo. El rango está en 1, es decir, hace una octava exacta. Bueno, y el tempo lo he ajustado a lo que creía conveniente, ¿no? Se pueden ajustar entre ellos también y hay un master clock que podemos seleccionar en la LFO, el arpegiador, los efectos, el delay, ¿vale? Todos los parámetros de estos efectos se pueden ajustar al tempo global, ¿no? Eso es, al tempo global. Entonces, pues tenemos el arpegio. Ahora. Esto vuelve a ser el mismo tipo de onda anterior. Y entonces aquí lo que pasa es que he asignado la frecuencia de corte del filtro a la rueda de modulación. Como decía antes, una de las cosas que molan de este teclado es que tiene esto del keyboard hold, ¿vale? Eso que te permite, pues, tocar un acorde y queda sonando. Luego puedes cambiar de acorde. Sí. ¿No? Es muy práctico porque sí que es verdad que en otros modelos, ¿no? Este es un parámetro que existe, pero que a veces está dentro de menús, ¿no? Que tienes que navegar, ¿no? Y ahí es un teclado de directo completamente, ¿no? Claro. En este ejemplo de este sonido, toco el acorde, el bajo, puedo seguir cambiándolo, es independiente, y entonces con la mano derecha puedo cacharrear yo aquí lo que me dé la gana, ¿no? O sea, hago así. Ahí, lo tengo en solo. Vuelvo a darle. Yo aquí puedo tocar esto. Puedo añadirle reverb a esto. O quitársela. Estamos trabajando solo sobre el arpegio, ¿no? Solo sobre el arpegio. Por ejemplo, es un ejemplo. Ajá. ¿Vale? Y por último, bueno, pues he puesto un pequeño, fui, un otro cinte por encima. Un poco de misterio, por así decirlo. ¿Qué forma de onda estás usando? Ay. Perdón. Sí. También es Virtual Analog y es un pulso al 50%. No tiene gran misterio. Tiene una envolvente en el amplificador con mucho ataque. Y lo que he hecho aquí para que este sonido vaya apareciendo y desapareciendo, pues he puesto el patrón, el patrón muy lentito, de tal forma que cada dos compases sale el acorde. Ah, muy bien. Pero sale así como una nube. O sea, es una combinación de la nota, ¿no? Con un ataque lento, dijéramos. Eso es. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, le da como un rollo un poco... No es aleatorio porque está medido cada dos compases, pero le da un rollo de... Bueno... Una aura, ¿no? Voy saliendo por ahí, ¿no? Voy saliendo. Vale. ¿Qué más quería decir yo de esto? Sí. Otra de las cosas que están muy bien es que estos motores de síntesis son independientes, pero pueden ser dependientes. Entonces, me explico, que yo quiero controlar el filtro de todo o la envolvente de todo o la reverb de todo o el delay de todo, pues los agrupo con esto de los grupos y lo hago. Ahora, si acaso, podemos pasar a otro sonido. Sí, sí, eso. Sí, vamos a ver. Este sería, por ejemplo, un sonido básico de síntesis con muchos osciladores, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí he dicho, pues sí, ahora yo quiero agrupar todos estos osciladores y los quiero controlar como si fueran un único filtro. Y entonces, usando la función de grupo, pues ya puedo. Vale, estás trabajando sobre las tres capas a la vez, ¿no? Eso es. Vale, vale. Yo puedo escuchar cada capa. Vale, que serían como tres octavas diferentes. Yo las puedo combinar como quiera. Si quiero más grave. Pero ahora he asignado a un grupo, al grupo, las tres capas, he asignado al grupo el filtro y entonces puedo el filtro usarlo para los tres. Vamos a suponer que soy un poco maniático y entonces digo, vale, pero es que quiero la reverb solamente en el agudo, porque en el grave no me gusta la reverb porque me emborrón al sonido. Vale. Entonces, sí que yo puedo seleccionar la reverb por separado, sin el grupo. Ya no asigno la reverb al grupo y decir, vale, pues en el agudito voy a ponerle aquí un kilo de reverb. Bueno, me he pasado. Porque es tan agudo que no se oye. Voy a hacerlo en el medio porque... A ver aquí. Vale. Ahí está la reverb. Sin embargo, si yo voy al grave... Espera, ahora. Ya no hay reverb. Sin embargo, este sí que tiene reverb, esta capa sí que tiene reverb. Bueno, es un ejemplo, sin más, de que podemos elegir si queremos agrupar estos tres motores de síntesis, en algunas funciones, no en todas. No hace falta, no, todo sí, todo no, como queramos. Se puede hacer por separado. Sí, es verdad, porque ahora estamos usando el filtro para las tres capas. Eso es. Sin embargo, la reverb solo está actuando sobre... Eso es. Si te fijas, se nota. Sí, sí. Esa reverb que ha quedado ahí, que se puede poner más larga también. Hay alguna aquí de catedral. ¿No? Bueno, queda, pero el grave sigue estando aquí, súper alante. Bueno, muy guay, brutal. Bueno, esto sería otro ejemplo más. ¿Qué tipos de formas de onda hemos usado aquí? O has usado aquí para las voces. En realidad es todo lo mismo, un multi, en este caso, triple diente de sierra con la quinta. O sea, sería fundamental octava-quinta, que los cintes clásicos de tres osciladores, esto es algo bastante... Pero como una configuración típica, dijéramos. Sí, sí, sí. Y lo que he hecho es transportarlo por octavas, apilar esto. Sí, no tiene gran misterio lo que es el sonido en sí. Bueno, pues es un detalle, ¿no? Como un guiño guay, ¿no? Que sean configuraciones típicas de sintes, con tres osciladores, ¿no? Imagino un muc o algo así. Sí. Que ya te las den como preparadas, ¿no? Para trabajar. Sí. Pero como un gusto musical ahí en la máquina. Claro, lo bueno es que tenemos el sonido de lo clásico, pero con la flexibilidad de lo moderno. Pues estos pequeños detalles de... Ay, pues esta reverb, este delay... Poder enrutar todo esto. Puede ser con el pattern, los arpegiadores por separado. Se pueden crear combinaciones que en sintes anteriores sería muy complicado o imposible directamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sintes de este tipo, ¿no? Clásico. También está hecho por capas. Todo con osciladores virtual analog. Es la misma cuestión de antes. Y en este caso, sí que está todo asignado a los grupos. Es decir, que yo puedo modificar el filtro de todo. Puedo modificar la envolvente, pero es de todo. Lo mismo pasaría con el delay. En fin, este sería un ejemplo de todo asignado agrupado, por así decirlo. O sea, todos los parámetros funcionando sobre todas las capas a la vez, las cuatro capas. Pues ahora te voy a enseñar un sonido que he hecho con diferentes tipos de síntesis. En primer lugar, una capa hecha con el sampler de Nord, que es la librería de Nord, que es igual que la del Nord Stage, la del Nord Electro, que hay allí cientos de sonidos para descargar. Pero bueno, contamos con un montón de sonidos, un montón de muestras de la librería de Nord en la memoria. Pero además es compatible con toda la... Sí, sí. Y bueno, de hecho, puedes cargar tú tus propias muestras. Tus propias muestras. O sea, puedes usar como un sampler y decir, bueno, yo quiero una voz mía que yo me he grabado y usarla. La puedes usar. Lo puedes construir en el editor, ¿no? Sí. Y la importas en el... Sí, sí. De hecho, cargué yo alguna muestra para probarlo. De hecho, luego te lo enseño. Ok. Vale, pues tenemos una capa de cuerda. Uy, tengo el hot. Tenemos una capa de síntesis FM. En el cual, pues, hay un arpegiador con el efecto zigzag que hace este efecto como que baja, pero sube, sube, baja. Lo hace como boca a boca. No es tan voy hacia abajo como sería aquí. Sin embargo, el zigzag hace un poco de intercalado. Vale. Tenemos otra capa ya para la parte derecha del teclado. Wavetable. Con este sonido wow, 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 que está conseguido a través del LFO. Asignado al filtro. Un sonido, pues... Si yo lo quito aquí, pues entonces ya no hay... El filtro está cerrado, pero aquí al añadir el LFO al filtro, tenemos este sonido wow, wow, wow. Vale. Y luego este efectito. Que es una forma de onda... Veo que es una forma de onda de dientes de sierra, ¿no? Sí. Virtual analog. Virtual analog. Con un patrón. En el que además, cada impulso de este secuenciador, del patrón, cambia el panorama del sonido, ¿no? Para crear una textura compleja, donde los sonidos entran y salen por diferentes sitios. Sí, eso es interesante, es como unos patrones de arpegio de usuario, en los que podemos editar unos parámetros concretos, ¿no? En este caso estamos cambiando aquí el panorama. Sí, se puede cambiar el panorama, se le puede dar incluso un acento. Y luego, bueno, es que hay un montón de presets, ya luego... Pero veo ahí el gate, ¿no? Que sería como la longitud de la nota. Sí, sí. Por ejemplo, si yo quisiera esta última nota alargarla, pues haría así. Muy vale. Ahora la voy a cortar para que se vea. Sería así. Y con el panorama, ¿cambias la posición del evento, no? Este, dijéramos, y se va a... O sea, si yo, por ejemplo, esa última nota la quiero en el otro lado, sería así. Esto, bueno, los que estén con auriculares, seguro que lo notan. También decir que estos sonidos podemos, el panorama, ponerlo donde nosotros queramos, de base ya. ¿De cada capa? De cada capa. Claro. Sí, sí. El centro, la izquierda, la derecha. Esto es muy sencillo. Y entonces tenemos... Hemos creado un programa que tiene como... Usa los cuatro motores, tiene un punto de split, estamos separando dos y dos, y cada uno usa un tipo de síntesis distinta. Efectivamente. Sería otro ejemplo. Es muy guay, ¿no?, poder tener los arpegiadores por separado por cada capa, ¿no? Pero que estén sincronizados. Eso es. O no, también los puedes desincronizar. Sí, se puede hacer aleatorio o como quieras. ¿Qué te apetece ver ahora? Pues... He visto antes lo del Impulse que hemos comentado. Ah, claro. Me ha parecido muy guay, ¿se lo puedes explicar? Perfecto. Vale, sí. Tenía aquí un sonidito. Espérate. Este me encanta. Este me encanta. ¿Qué tiene este sonido que no tengan los demás? Bueno, ¿qué tiene este Sinte que no tengan los demás? Tiene una envolvente que no está ligada ni al amplificador ni al filtro, sino que es una envolvente que podemos usar para otras cuestiones. Esta, Modulation Envelope. Vale, que está como integrada en la sección de oscilador, ¿no? Como dijéramos, el motor de síntesis. Sí, 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 sí. Es para el oscilador. O sea, podemos elegir si asignarlo a la frecuencia del oscilador, del oscilador a la afinación, o al control del oscilador. ¿Qué quiere decir el control del oscilador? Dependiendo del motor de síntesis que estemos usando, el control del oscilador tiene una función u otra, o no tiene ninguna. Porque hay osciladores que son muy simples y no admiten esta función. Pero, por ejemplo, un oscilador tipo virtual analógico SYNC, pues podría darnos el grado de ese SYNC con el oscilador original. Bueno, el caso es que yo aquí lo he asignado a la frecuencia del oscilador. Al tono, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y entonces, lo que hago es ir a buscar una nota y hay unos osciladores que van a buscar las notas que estoy tocando desde arriba, la afinación. Y otros desde abajo. Y esto crea un sonido. Un sonido muy rico y complejo. Muy característico. Muy profundo, sí, sí. Entonces... Por ejemplo, el impulso que decías tú. Esto lo podemos asignar a un montón de cosas. Ahora me invento. Yo quiero hacer ahora que de repente el sonido tenga un LFO superpotente. Pero que solo salga durante un momento. El impulso, básicamente, es como en un botón mover lo que tú quieras. Una configuración totalmente diferente, la que se te ocurra, tocando un solo botón. Volviendo al presente original, ¿qué elementos hay en cada capa? Vale. Pues es todo muy básico. Uso la categoría dentro del... Todo es Virtual Analog. Esto dentro del... Tiene una subcategoría dentro del Virtual Analog que son las superondas. Que es como apilar, ¿no? Ah, vale. Que es como el gráfico que vemos ahí. Sí, ya lo hemos comentado antes que hay subtipos. Sí, sí. Y entonces es diente de sierra, diente de sierra desafinado, diente de sierra simple y diente de sierra simple en otra octava. Pero la gracia, dices, ¿por qué usas dos que son casi iguales? Porque la gracia es que el pitch está modulado a través de este envolvente, pero llega de formas diferentes. Claro, necesito una capa diferente para cada cosa, para luego lograr... Me he pasado con los efectos. Pero bueno, en el sonido original, que es este... Se nota perfectamente como los osciladores van a buscar la nota desde diferentes lugares. La vida es super guay. Le da mucha vida, ¿no? El grave o este escurito que se queda en el final, ¿no? Que debe ser como una capa, ¿no? Que está ahí. Que mantiene todo el rato el buh, ¿no? Como la base para que los otros jueguen, ¿no? Y se muevan ahí encima. Sí, eso es. Muy bien. Pues genial. Muchas gracias, Alecio. Creo que está súper bien explicado. Bueno, como habéis visto, es un sintet muy capaz, muy rápido de usar. Creo que además como curva de aprendizaje para cualquier usuario es muy accesible, pero a la vez muy capaz. Podemos ir desde sonidos puramente analógicos, sonidos FM, muestras, podemos construir nuestras propias muestras, podemos ir a la web de Nord, que hay una colección impresionante de muestras. Además, muy originales y con una filosofía que ellos tienen siempre a la hora de hacer muestras muy suya, ¿no? Siempre tiene un carácter especial. Y por último, le he añadido este wavetable que también nos ayuda a darle un punto ahí ochentero, si queréis, como el FM, pero con otro carácter. No olvidéis, sobre todo, si cualquier duda que tengáis podéis dejárnosla en los comentarios y os contestaremos desde ahí. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos a nuestro canal, no olvidéis darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Venga, hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!